Hay muchos padres que en este momento se están auto engañando a sí mismos y creen que sus hijos están muy bien Están en la universidad, están en el colegio, están jugando por allí Pero no te has dado cuenta que a través de sus actitudes están agonizando No te hablo de una agonía física, te hablo de una agonía espiritual Hay tormento en sus almas, hay dolor en sus almas, hay soledad en sus almas Hay inclusive fracaso en su interior, sienten fracaso en su vida Siendo aún todavía muy jóvenes, sienten que no valen nada Sienten depresiones continuas, desesperación, zozobra, desilusión Y están llenos de problemas internos Y ahí se manifiesta la agonía, allí se manifiesta esta agonía Y esa agonía tú no puedes encubrirla, tú no puedes taparla Es necesario que te des cuenta, abre ahora tus ojos espirituales Para que puedas ver lo que está ocurriendo en las almas de tus hijos No veas solamente sus cuerpos, te podrán estar sonriendo Pero por dentro están agonizando, por dentro están en agonía Por eso ahora toma la actitud de Jairo, por eso ahora toma la actitud de Jairo Y acude a Jesús y dile la verdad, la verdad que tú ves ahora Mi hijo, mi hija, mi familia está agonizando Ven, ven a mi familia, ven entra a mi casa, ven entra a mi familia Y pon las manos sobre ella para que seas salva y vivirá Y cuando hablamos de vivir no hablamos de una vida respiratoria Muchos llevan una vida respiratoria, les funcionan muy bien los pulmones Pero eso no significa de que estén viviendo verdaderamente Conforme lo que dice la palabra Aquellos que verdaderamente viven no son los que respiran Aquellos que verdaderamente viven son aquellos que tienen al Hijo de Dios Son aquellos que tienen a Jesucristo en sus vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!